La convocatoria 3.1 impulsa el desarrollo del ecosistema emprendedor de alto impacto en México a través de programas integrales de formación de capacidades financieras, investigación para enriquecer el ecosistema y documentación de experiencias empresariales. ¿Qué apoyos puedo obtener? Te apoyamos para la realización de programas integrales de formación de capacidades financieras, asistencia técnica para emprendimientos de alto impacto. Por primera ocasión, programas de formación de capacidades para ángeles inversionistas, investigación para el desarrollo del ecosistema emprendedor, documentación bajo el método de estudios de caso, de experiencias empresariales que promuevan las mejores prácticas del ecosistema. ¿Qué necesito saber antes de aplicar a la convocatoria? Los proponentes podrán participar en distintas submodalidades de apoyo de acuerdo a lo que especifica la convocatoria. Para los programas integrales, los beneficiarios finales deben ser MIPIMES y considerar una fase de vinculación entre emprendedores de alto impacto y medios alternativos de financiamiento. Para las investigaciones, las universidades deben contar con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, así como hacer investigación en uno de los siguientes temas. Educación emprendedora en etapas tempranas, megatendencias de emprendimiento, spin-off y escalamiento de empresas familiares, intraemprendimiento e industria de capital emprendedor. ¿Dónde aplico? ¿Con cuánto me apoyan? ¿Y quién me puede ayudar? Conoce las bases completas y montos máximos de apoyo de la convocatoria 3.1 en tutoriales.inadem.gov.mx. Si tienes dudas, comunícate con nosotros al 01800 4-INADEM y sigue nuestras redes sociales para conocer los mejores tips para aplicar. ¡Estamos para ayudarte!